La ciencia periodística acaba de ser publicada, esta carta firmada por cuatro expresidentes, presidenta de la República, hablamos de Ricardo Lago, Sebastián Piñera, Eduardo Frei Ruiz Tabli, Michel Bachelet, y también por el actual presidente Gabriel Boric Font. Es una carta, en medio de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que se titula Compromiso por la Democracia Siempre. Nuestro país, paso a leer la carta, nuestro país durante más de 140 años, casi sin interrupción, de una democracia en continua evolución, de un orden constitucional estable, y también de respetables y sólidas instituciones republicanas, que eran objeto de admiración y prestigio en el mundo entero, al cumplirse 50 años del quiebre violento a la democracia en Chile, que le costó la vida, la dignidad y la libertad a tantas personas chilenas y de otros países, queremos, más allá de nuestras legítimas diferencias, comprometernos en conjunto a cuatro puntos. Primero, cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho, queremos preservar y proteger esos principios civilizatorios de las amenazas autoritarias, de la intolerancia y del menosprecio por la opinión del otro. Segundo punto, enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia, nunca con menos, condenar la violencia y fomentar el diálogo y la solución pacífica de las diferencias con el bienestar ciudadano en el horizonte. Tercer punto, hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos un valor compartido por toda nuestra comunidad política y social, sin anteponer ideología alguna a su respeto incondicional. Y cuarto y último punto, fortalecer los espacios de colaboración entre Estados a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de las diferencias, que establezca y persiga los objetivos comunes necesarios para el desarrollo sustentable de nuestras sociedades. Cuidemos la memoria porque es el ancla del futuro democrático que demandan nuestros pueblos adhieren a este compromiso. El expresidente de la República, su excelencia Eduardo Fray Ruiz Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelegeria, Sebastián Piñera Echenique y el actual presidente de la República, Gabriel Boric Fontes.